La leyenda de los volcanes, obra de 1910, que se encuentra en exhibición en la Pinacoteca del Ateneo Fuente. Saturnino Herrán utiliza las raíces de México para expresar la belleza de los pueblos, así como la belleza de las mujeres y sus dignidades. Su pintura tiene la influencia de la europea. Utiliza la pintura sobre el dibujo en la composición de su arte, del movimiento de los cuerpos y la tensa expresividad. Mientras los personajes tienen importancia tomando la mayor parte del espacio interno al cuadro, la naturaleza detrás tiene incluso mayor relevancia. Herrán nos presenta este mural en forma de tríptico y lo enmarca plasmando así su romántica leyenda de los volcanes.